Sí, la verdad que tenemos una reunión muy fructífera, en la cual participó todo el gremio, más los dos delegados de Vialidad. Se pusieron por parte de ambas partes los diferentes inconvenientes que allí había, y bueno, se llegó a un buen término, expresaron cada uno lo que a su entender les parecía. El intendente y su equipo, Guillermo López y la doctora Macarena Rubio, recibieron las inquietudes de los compañeros de Vialidad, y bueno, se llegó, lo vuelvo a decir, a un buen término, y pienso que aquí de esta reunión no han salido ni vencidos ni vencedores, al contrario, pienso que hemos salido todos fortalecidos para volver a llevar adelante y entablar, y que cada uno acepte sus errores, como tal vez sucedieron, ¿no? Y es una cosa que se tratará a futuro, si hay nuevos inconvenientes, o sea, una de, les puedo decir, por ejemplo, una de las intenciones del gremio es salir adelante con todo este tema, y bueno, y si hay denuncias que sean por escrito, que todas esas inquietudes, por ejemplo, si un compañero, nosotros como gremio, estamos dispuestos a defender a todos los compañeros, a llevar adelante sus inquietudes, y bueno, si hay un fundamento, algo escrito, algo que esté fundamentado para defenderlo, el gremio va a estar junto a ellos.